Tus órganos te hablan Es bueno saberlo. ¿Quieres saber lo que te dicen tus órganos? El estómago sufre cuando no desayunas. Los riñones sufren cuando no bebemos 10 vasos de agua en 24 horas. La vesícula biliar se afecta cuando no duermes desde las 23 horas y no despiertas al amanecer. El intestino delgado se afecta cuando comes comida fría y atrasada. El colon se afecta cuando comes mucha comida frita y picante. Los pulmones se deterioran cuando respiras humo y aire medioambiental sucio. El hígado está en shock por la comida frita pesada. El corazón sufre cuando comes comida con mucha sal y colesterol. El páncreas sufre cuando comes mucha azúcar. Los ojos se enferman cuando se trabaja con una pantalla de móvil o un ordenador en la oscuridad. El cerebro se afecta cuando empiezas a tener pensamientos negativos. Todos estos órganos no están disponibles en el mercado. Los existentes son muy caros y muy probablemente no te quedan bien. Así que mantén tus órganos sanos. Es un consejo de vida natural y belleza. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video